Hola, ¿qué tal? Soy Viviana de Invier, soy demostradora de cacerolas ESEN y la intención es estar mostrándoles cómo manejamos nuestros productos. Aquí estoy junto a Inés. Yo soy Inés Garelli, soy Herrera, también demostradora ESEN y me encantaría enseñarles a cocinar algo. Bien, hoy vamos a mostrarles la cocción de unos pancitos en el eco-horno. Muy bien, el eco-horno ESEN es una pieza que nos dora por encima. Aquí logramos el dorado perfecto por encima. Consta de tres partes, una base, su tapa y el complemento que colocamos dentro con los ingredientes para cocinar. Estamos precalentándolo porque necesitamos 10 minutos de precalentamiento para luego colocar lo que vamos a cocinar. En él podemos hacer masas y carnes. Hoy Inés nos va a mostrar cómo cocinar unos pancitos de queso. Paso a explicar. Media taza de aceite de oliva, de leche por supuesto, dos huevos, dos tazas de harina, una taza de queso, todo junto. Desarrollado. Desarrollado. Todo junto revolvemos, le ponemos una taza de leche, ponemos una taza de pimienta, un poquito de orégano, para que le den más gustito, revolvemos todo y lo ponemos en los pilotines que son de silicona, que son también un producto que es de ESEN. Así. Muy fácil. Llenamos las pelotines. Esto lleva una cocción más o menos de 10 minutos con el horno precalentado. En 10 minutos ya podemos tener para los chicos para la escuela, cuando salen de la escuela, o para recibir al marido. Como entrada también, para un asado o algo así, para acompañar pizzas. Puede ser todo o puede ser relleno. Ahí está listo. Cada complemento tiene su manija, donde vamos a colocar para introducir o luego sacar para no quemarnos con el calor del queso. Bueno, el queso está de costado para que no lo quememos. Lo cerramos y ahí en 10 minutitos nos volvemos a ver y les muestro cómo salió el queso. Vamos a ver cómo están los palacitos de queso. Mire cómo se doraron. El dorado perfecto por encima para que ustedes puedan ver. Los podemos rellenar. Los cortamos así y los rellenamos con lo que les guste. Acá yo tengo ya el plato terminado. Están rellenos con tomate, paleta y, bueno, que son de queso. Espero que les guste y los esperamos la próxima para enseñarles a cocinar otra comida rica. Gracias por ver el video.